Y ayer la entrevista junto a Bicosí fue muy, muy interesante. Así que hoy también tenemos un contenido interesante, valga la redundancia, a los Focke Radio Show. Saludos a mis compañeros que están aquí y vámonos con el Mambo Santiago Matías. Mambo, Mambo, Mambo. ¿Cómo se llama? ¿Quién? Este tigre. ¿Quién? La corbata, está todo arrugado. ¿Quién? ¿Carlos Bautista, Mato? Sí, ese. Carlos Bautista. Ese tigre es el más caro. ¿Cómo la corbata? Ey, ey, ey. ¿Cómo la corbata? Santiago, respétalo que es un honorable regidor del país. Ajá. ¿Qué ley ha puesto ese en beneficio mío? Ejemplo. Él no es diputado ni senador. No, él no es diputado ni senador para poner leyes. ¿Y qué es lo que un regidor, entonces? Aprueban en la sala capitular. Leyes municipales. Leyes municipales. Dime una ley municipal que sí lo ven en este país. Bueno, recogé la basura. Sí, raro, raro. Él levanta la mano para eso. ¿En serio? En la calle 6 Norte. Las reconstrucciones de calles y cosas así. Sí, ¿o esa? Ajá. Y si él no lo hace, lo hace otro. Oye, a este. No, porque no es el que lo hace. Pero está bien. ¿Qué fue lo que hizo él y ya? Porque dime, vamos a un show. La vaina es que esa jeba. ¿Cuál jeba? Ese, ese pana. ¿Y este, tío? ¿Y este, hombre? Hoy el día, eh. ¿Qué hizo, Carlos Batista? Como que estoy leyendo una vaina aquí de que... Sí, yo vi de la señora esa, sí. Fifita la grande, está de pinga. Oye, él confundió a Milka con la materialista. ¿Cómo así? Sí, en su programa. En esta semana, Milka parece que fue invitada ya, ¿no? Sí. A la vaina lo famoso. ¿Quién ve eso? O lo famoso. Sí. Y resulta... Dragonillo. Que el hombre, al momento de presentar a Milka, con un bombo mera, hey, chacho. Ah, me voy a poner la grabación. O sea, cuando él presenta a Milka, dice Meli Mel, bombos y platillos. No, no, espérate, Albertico, hombre. No lo estoy entendiendo. Déjame poner la grabación, yo lo tengo. Yo lo estoy entendiendo. Dale, Meli. No, porque ustedes... Señores, te preocupes. Vean aquí la grabación, Meli, que tú nunca has producido tanto. Se vea que mal se oye. A una super mega hembra. Una mujer... Super mega hembra. A una tremenda artista. Lo más pegado que ahora. Ella es la materialista. Y ahí estaba entrando Milka al escenario. Que no le quedó otra que comenzar... A relajar. A reír. Ah, di que a chelcha. Sí. Resulta... Un abusador. Que... O lo hizo él para buscar sonido... O no la conocía. O la desconocía. O... Hay algo sonando ahí que me está molestando. Aquí hay una vaina ahí. Aquí no hay nada, señores. Eso está... Eso está... Sí, mira, a ver, mú. Te algo hay que me hago doble. No, no hay nada. ¡Oh! No, dífono, lo que estoy viendo. Este hombre está bien, ¿no? La opción de la doce. Turum, turururum. Entonces... Pero mira, le echaba a jolca. Ahí. Hay que ver varias... ¿Verdad, Melvin? Hipótesis. Ajá. En este asunto. O él lo hizo para buscar sonido de Maldoncura. O no conocía a Milka. O no conocía ni a la misma materialita. Es que para decir eso, no la conocía a ninguna de las dos. No, él no la conoce. Pero lo que sí falló, tanto el manejo de Milka como la producción del programa. Claro, claro. El coordinador debe de decirle a el cual el artista. Para mí que ese programa copia de este, que nosotros armamos el programa aquí mismo. Aprovisado. Deja de estar diciendo eso. O sea, él llega y es lo que salga. Melvin, Melvin, por la verdad, Julio Cris. Yo abro la puerta. Yo abro la puerta. A los Bokers, ¿qué tenemos hoy? Pero ya hay una producción. A la nuevido. No, no, no. Mentira. A la nuevido. No, no. Hay una producción de este programa. A nosotros nos reunimos temprano. A las 3 de la tarde. Ah, no. Eso es mentira. Se reúnen temprano a la oficina. Eso es mentira. Claro, claro. Vamos a seguir. Señores, por la naturalidad que hace que este programa sea tan aditivo. Un programa tan ameno. Y que el público ama. Hay 33 millones de visitas en YouTube y eso lo dice todo. Ya, X3. ¡Pra! Oye, entonces. Dale, que lo va a decir. Confúndeme a Melvin ahora. Resulta, entonces, que estos programas que no son eventualmente del género urbano, no son especializados en eso, ni en público joven porque es un público adulto el de ese programa, tiende a eso, a confundir los artistas, a confundir que cantan, le dicen a un rapero dembocero, le dicen un dembocero el rapero, y creo que el manejo es que tiene que velar porque el artista quede bien ante el público que sigue ese programa. Me explico, se llega a un par de minutos antes, mira, a una carpeta, una vaina, ¿no, Melvin? El artista, fulano, pone a los presentadores a leer, básicamente, el background del artista, si no ha ido a ese programa. Que vale una carpeta, ¿de quién es? Sí, mira, lee ahí. Infórmese. Infórmese, de un pronto ahí. Para mí que esos programas van a llevar al artista para relleno. Cuando no tienen nada, ¿verdad? Sí, no lo conocen, trae a fulano, mañana hay nada. Llama a fulano, a ver que no hay nada. No hay nada, ¿tú puedes venir? El manager es el primo de una cuña mía, y aquella que lo consiga, a ver. Entonces, se vio muy feo, pero Milka se manejó con mucha decencia, con mucha profesionalidad. Milka es una profesión. Sí, 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 muy humilde. Sabe manejarse. Ella es muy humilde en cámara, en cámara. Se manejó Keryn Michael Schumacher en el Grand Prix de Mónaco. Boli va para allá, para el Grand Prix. ¿De verdad? Sí. Boli es rico. ¿Cómo? Boli es rico. ¿Para dónde va? Para el Grand Prix. Boli es rico, él puede. ¿Eso es mañana, no, en San Diego? ¿O no, el sábado? Oye, Melvin, como que yo nací en ese mundo automovilístico. ¿Qué sé yo, Melvin? Y mientras el Boli va para Mónaco. Melvin, yo vine a tener carro a los 32 años. Lo más que no ha cogido el tapón aquí, Melvin. Mientras el Boli va para Mónaco, va a una competencia. Yo voy a una competencia de música que hay en Boca Chica el otro domingo. Sí, sí. Con un solazo. Así que, ya lo saben, manejadores, cuando un artista suyo vaya a visitar un programa que no es del género especializado, así que sea del público joven en sí, un extremo, una vaina así bacana. Hay que informar. Tú te ves, infórmeles a los productores, al que va a hacer la entrevista, para evitar este tipo de baches. De atercados. Sí, sí, sí. Que se ven muy feo. Que diluces, diluces. El programa es vivo. Pero pasa algo. Pero pasa algo, señores. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿De qué sabe Carlos Batista? Colbata y... Él no es un conocedor de... Y de Talvia, porque no es regidor. Yo, hey, yo de... De basura. Melvin. Iniciando este programa empezaron a hablar, no, de regidor, que síndico, que... Yo no conozco nada de esa vaina. Y ni me interesa. ¿Cómo que no? Realmente no. ¿Cómo que no? No, doctor. En la vida hay que saber de todo. No, doctor. No, doctor. ¿Cómo se llama el primer...? Pregúntale a Carlos Batista si sabe cómo se llama la primera producción de Villamán. Como solista. No, por ahí. Es que uno no puede saber de todo. Ahí tú estás forzando porque ni yo sé. Yo entiendo. Tú no sabes. Ni yo sé. Yo no hablo de lo que no sé. Doctor. Ok. ¿Cómo se llama la primera producción de Villamán? Calle sin salida. ¡Guau! ¡Guau! ¿No habla de calle, regidor? ¿La buscó ahí? ¿Tú entiendes? No, no, no. Lo que pasa es Melvin, es que yo entiendo que uno maneja diferentes temas. Fulano sabe de... Sabe de... De leyes. Que hable de leyes. Yo no hablo de eso. Entonces... O sea, que quita el programa, doctor. No. Carlos Batista no está... Que vaya a hablar de corbato y de baile. No está bien que él se haya equivocado. Pero también hay que entender lo que él no... Ahora voy a llamar a Carlos. Él no maneja el movimiento urbano. ¿Qué dijo el doctor? Él no maneja el movimiento urbano. No, por eso es muy desagradable. Parece que el rating está medio flojoso. Hay que llevar el título urbano, tú lo sabes. Y llevan a una persona que él desconoce su carrera. Y le tiene que pasar eso. No es un Don Miguel o no es un Mosa de la Para. No es un vaquerón, no es un lápiz con cien. Sí, pero Milka es muy reconocida, doctor. Lo van a tirar. Pero no al nivel de Don Miguel o papi. Sí, pero es reconocida. Está bien. El que no conoce a Milka en este país no dominical. Eso es lo que pasa acá, doctor. Respeta a Milka. No, que la conozca es una cosa, pero que reconozca su trabajo y no pueda meter la pata como él la metió. Son otros 500. Le puede pasar. A mí me ha pasado. Yo he dicho un trozo. El que no conozca a Milka no vive en San Carlos. Igual que el que no conoce la materialidad. Así mismo. Bueno. Señores, vámonos con música entonces. Gracias.